La Feria de Turismo, Ocioactivo y Medio Ambiente Intercaza 2016, organizada por el Consorcio Provincial de Desarrollo Económico de la Diputación de Córdoba, ha dado el pistoletazo de salida con la presentación de su cartel anunciador y de las bases de su concurso de fotografía de caza y pesca. La presidenta del consorcio, Ana Carrillo, ha celebrado que la presente edición de Intercaza cumpla sus 20 años de vida. Cuando hablábamos de Intercaza decíamos que este año era una edición especial. Estábamos de cumpleaños principalmente porque son 20 años de referente en el mundo de la cinegética en Córdoba y queríamos que fuese especial desde primera hora. No nos podemos olvidar que estamos hablando de una de las ferias más participativas y más dinámicas del sector, pero además la feria por excelencia en Andalucía y la más visitada. La también delegada de Desarrollo Económico ha explicado que la presente edición se ilustrará con una imagen obra del pintor y articulista Mariano Aguayo. Pero antes de nada teníamos que tener una imagen, pero no podía ser una imagen cualquiera. Tenía que ser algo de verdad que fuese ese referente del mundo, de la casa, ese referente de la cinegética. Y yo hoy solo tengo palabras de agradecimiento y de reconocimiento hacia don Mariano Aguayo Álvarez. Por otro lado, la presidenta del consorcio provincial ha dado a conocer las bases del concurso de fotografía de caza y pesca Intercaza 2016, patrocinado por el Corte Inglés con el fin de impulsar los valores artísticos relacionados con el sector cinegético. Lo que queremos es plasmar a través de la fotografía la visión del sector de la caza y la pesca de la provincia de Córdoba y su vertiente turística, medioambiental y deportiva. El jurado seleccionará en una primera fase unas 10 fotografías en cada modalidad, siendo expuestas al público durante la celebración de Intercaza 2016. De entre las 20 preseleccionadas, el jurado elegirá a la foto ganadora, con un premio de 200 euros y nombrará también cuatro accesibles.